El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Campo y Alma patrocina. Campo y Alma patrocina. Campo y Alma patrocina. Pues nada, hoy estamos aquí en el término municipal de Tobarra y estamos viendo una plantación de pistachos. Campo y Alma patrocina. Bueno, pues esta parcela, esta planta en el año 2019, es una parcela que está en superintensivo, está en un marco de 4 por 1,5. Y bueno, aquí hay puestas tres variedades, Siora, Larnaca y Cáster, que es esta. Y bueno, es una parcela de regadío y bueno, el riego está por subterráneo. Y bueno, ahí hacemos las aplicaciones de los fertilizantes y bueno, claro, y del agua. Vamos a ver, el tema de poner pistachos, bueno, porque es un cultivo que está bastante en auge y bueno, yo creo que puede tener bastante futuro. Además, con el tema del cambio climático, creo que se va a adaptar bastante bien a esta zona conforme las temperaturas, que es una cosa bastante obvia, van a ir subiendo. Y después, por el tema del superintensivo, pues bueno, para paliar uno de los principales problemas que tiene el pistacho, que es la entrada en producción, ya que en plantaciones de regadío se puede ir al quinto o sexto año y en secano ya al séptimo o octavo año, bueno, pues intento un poco acortar los plazos de entrada en producción. Con una plantación superintensiva, que es eso, que al tener más árboles por hectárea, bueno, la producción por unidad, no hace falta que sea tan alta, con lo cual al final el cómputo por hectárea, pues es mayor. Como he dicho antes, aquí hay tres variedades, Sirora, Larnaca y Cáster, la más temprana de la variedad Larnaca, que bueno, ya se está llenando el fruto, que ahora sí lo podemos ver. Después tendríamos Sirora, en época de floración, y la más tardía, que es esta variedad Cáster, que está recién cuajada y terminada la floración. El uso de cada variedad es distinto, Larnaca se destina a la industria, para el tema de helado, repostería, y Sirora y Cáster, pues ya dan un fruto más grande, más blanco, y entonces se destina en su mayoría para el snack, con lo cual se puede dar un valor añadido mayor. Vamos a ver, el año pasado hubo los primeros frutos, y bueno, los comercialicé localmente, prácticamente, y bueno, y este año ya que se espera una cosecha ya mayor, pues todavía no tenemos decidido dónde lo voy a destinar, pero bueno, pues claro, habrá que procesarlo, y una vez procesado, pues ya lo intentaremos vender donde mejor nos convenga, claro. Claro, este año, lo que está siendo en general un año muy malo, por la falta de lluvias y las altas temperaturas, en cambio, para la floración del pistacho, ha sido un año ideal, puesto que no había pérdidas de polen, había días muy secos, días con bastante viento, con lo cual el polen ha podido dispersarse de una manera óptima. El año pasado, en cambio, tuvimos muchos días de lluvia, muchos días nublados, días de muy poco viento, con lo cual la pérdida de polen se mojaba, y al final ese polen no valía. Este año, en cambio, pues se han dado las condiciones óptimas. Lo único, bueno, pues el periodo de floración ha sido muy corto, puesto que estamos teniendo temperaturas muy altas, y bueno, pues eso no sé si podrá afectar en algo a la producción, pero bueno, aparentemente la floración y el cuaje ha sido muy bueno. Vamos, en cada sitio suele haber unas plagas o unas enfermedades que den más problemas. En esta zona, ya la experiencia me dice que los problemas más importantes es el tema de la sectoria, que es una enfermedad, que bueno, le haré ahora un tratamiento, ahora mitad de mayo, preventivo, y después el tema del mosquito verde, que a partir del mes de, a finales de mayo, primero de junio, va picando las yemas, las terminaciones apicales, y va haciendo que se ramifique mucho la rama. Y además le pierde vigor, con lo cual hay que hacer tratamiento. Entonces, bueno, pues esas son las dos principales problemas que tengo aquí ahora mismo. No sé si en un futuro puede haber más, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo los tratamientos son para eso, principalmente. Sí, bueno, cada dos, tres, cuatro años se aplica una enfermedad orgánica, de estiércol, estiércol de oveja, y bueno, y bueno, y en cada riego se aplican los fertilizantes por el riego. Estos árboles, hasta este año, pues no han tenido prácticamente producción, entonces los fertilizantes, los principales, principalmente los fertilizantes a base de nitrógeno. Ya este año que tienen ya una producción aceptable, bueno, pues tendré que basarme más en algo fertilizante, además de nitrógeno, pues temas de más de fertilizantes potásicos. Estos árboles han empezado a florecer sobre el 10-15 de abril, y bueno, ahora de momento su desarrollo vegetativo no es muy fuerte, pero cuando pasen dos semanas, pues tendrán su desarrollo vegetativo mayor. El pistacho tiene una peculiaridad que el crecimiento va por fases, entonces una vez que termina una fase de crecimiento, la yema pical se le cierra, y en función de las condiciones meteorológicas, del tema de cómo esté ese árbol regado y fertilizado, pues hará más crecimiento. En plantaciones jóvenes es normal que haga dos o tres crecimientos, dos o tres paradas y dos o tres crecimientos. En estos árboles ya que están en producción, pues lo normal ya es que eso haga un crecimiento. Si están en condiciones óptimas, quizás puedan hacer dos crecimientos. Con lo cual este crecimiento que te iban ahora, pues a primeros de junio se detendrá. Por ejemplo, este árbol que tenemos aquí, pues yo estimo que al año que viene puede estar ya muy cerca de su plena producción. Si no es el año que viene, en un par de años puede estar. Otros árboles, por ejemplo, como ese, pues sí que le quedarán dos o tres años, tres años o cuatro, para llegar a su plena producción. El momento de la recolección, pues también depende un poco de las variedades. Por ejemplo, las nacas es la primera que se recoge, yo creo, bueno, en función también del año. El año pasado se recogieron hacia el 20 de septiembre y Sirora se recogió más o menos en esas fechas y ya así Castel ya el año pasado ya se recogió final de septiembre, primera semana de octubre. Pero bueno, eso depende un poco de cada año. Sí, está claro. Ahora mismo estamos regando prácticamente el doble o tres veces más que el año pasado. El año pasado, con todas las lluvias que hubo, pues simplemente utilizábamos el sistema de riego para aplicar los fertilizantes. Este año, en cambio, no. Este año tenemos que aportar agua porque la tierra está muy seca. Además hace un efecto esponja porque al estar tan seca la humedad que le vas aplicando se la va llevando para otras zonas más secas. Entonces, bueno, pues hay que aportar más agua. Hasta que no empiece, bueno, este año ya tiene algo de producción, pero bueno, al final cuando más costes vamos a tener va a ser el momento de que el árbol ya sea en plena productivo porque ahí sí que el tema de la fertilización y el regadío y el riego, pues sí que se nos va a encarecer. Entonces, bueno, sí que hemos notado bastante la subida de los costes, tema de agua, tema de fertilizantes. Pero bueno, estamos a ver expensas, a ver si al final el fruto lo podemos defender y bueno, y esto lo paliar un poco. Ahora ya el fruto está cuajado. Después de los frutos que veamos aparentemente cuajados y que van a coger un tamaño final, después habrá una parte que bien la polinización no se ha realizado correctamente, con lo cual estarán abortados, y después habrá otra parte de los frutos que no se abran. Entonces el pistacho se queda cerrado, con lo cual eso deprecia el precio final. El principal peligro ahora que tenemos de aquí para adelante va a ser el tema de las granizadas. El año pasado aquí sufrimos una a finales de agosto, que por una parte tiene dos problemas. Una parte tira los frutos y por otra parte donde da los granizos los deja los pistachos manchados. Con lo cual estos pistachos se deprecian. Además, también en ciertas ocasiones, si el pistacho ya está abierto, lo que hace el impacto es que los fluidos que lleva, el pericarpio, lo que recubre al pistacho, los abre, con lo cual se meten dentro del pistacho y eso es un foco para que haya problemas de podredumbres y que al final el pistacho no valga. Vamos a ver, yo mi familia se ha dedicado en parte a la agricultura y bueno, pues yo tengo una formación, soy ingeniero agrónomo y bueno, pues me pareció interesante que este cultivo podría tener bastante futuro. Entonces, bueno, pues hemos estado invirtiendo tiempo, dinero y bueno, esperemos que vaya dando sus frutos. Los primeros frutos ya los estamos viendo y bueno, esperemos que esto vaya para más. Vamos a ver, yo creo que siempre que las crisis es un momento que se pasa mal, que son duras, pero tienen que hacernos aprender cosas. Entonces, bueno, pues las crisis que estamos viviendo, primero por el tema de la subida de costes, ya por el tema de la sequía, bueno, pues nos tienen que dar lecciones y aprender de ellas. Y con esto, con estas lecciones, pues implementarlas. Entonces, yo una de las cosas que tuve clara desde el primer momento aquí es que teniendo la tecnología del río localizado subterráneo, pues era una tecnología que había que implantar porque tenemos ahorros de agua de entre un 20 y un 25 por ciento y de fertilizante de entre un 10 y un 15 por ciento. Entonces, bueno, pues la inversión en poco tiempo la tenemos amortizada. Entonces, bueno, como eso con otras cosas, el tema de poner los árboles en superintensivo, superintensivo, pues también al final con esto vamos a reducir coste, ya que en una menor superficie vamos a tener más producción. Bueno, pues como hemos estado hablando, pues siempre tenemos algún problema que estar lidiando con él, ¿no? Hace el año pasado tuvimos la subida de costes, este año tenemos el problema de la sequía, entonces, bueno, pues habrá que ir un poco reinventándose y las explotaciones, intentar hacer que estén dimensionadas, no quiero decir ni que la explotación pequeña no tenga que estar ni todo que tengamos que ir a explotaciones grandes, ¿no? Hay que tener unas explotaciones dimensionadas al personal, a la maquinaria y con cultivos que sean productivos y rentables. Claro, bueno, lo que pasa es que eso es, en un ámbito tan heterogénico y con tanta gente y tanta manera de pensar como es la agricultura, pues es un poco complicado. Lo que pasa es que eso, al final, poco a poco las circunstancias van llevando a que la gente se tenga que ir reinventando e introduciendo nuevos cultivos. Entonces, el tema del pistacho, como anteriormente he comentado, este es un cultivo que proviene de países donde las temperaturas son extremas, es decir, de inviernos muy fríos y veranos muy calurosos, incluso más que los que tenemos aquí. Entonces, si en aquella zona es un cultivo que se da muy bien, aquí es lógico que conforme vayan pasando los años y el cambio climático se acentúe más, pues al final se adapte. Con este y con otros cultivos tendremos que ir tomando ese tipo de decisiones porque al final el cambio climático es una cosa que es obvia ya y al final los eventos van a ser más extremos porque ahora mismo sí estamos sufriendo una sequía, no sé, pues será la más importante de los últimos 20 o 30 años. Pero, ¿quién nos dice que no va a ser la sequía más importante del último siglo y que seguidamente puedan venir las inundaciones más importantes del último siglo? Es a lo que nos dirigimos. Bueno, pues nada, este es el macho que poliniza a, uno de los machos que poliniza a la variedad Castell, en concreto es Peter y bueno, y como podéis ver, pues ya la floración ha terminado y bueno, le queda aquí algunos restos del, del, del polen, ¿vale? Que son los restos de la, de la floración que ha tenido, ¿vale? Y aquí podemos ver la variedad Castell, que es la, que es la hembra, la productiva y ya los frutos que, los podemos ver ya los frutos recién, recién cuajados. Estos frutos, bueno, pues algunos, eh, empezaron a crecer y otros, pues se quedarán con un tamaño pequeño y al final se caerán seguramente porque no se hayan polinizado correctamente, ¿vale? Y después aquí, este es el, este es un macho que en concreto es Randy, que es un macho que poliniza la variedad, la naca. Que este macho tiene una peculiaridad, es que tiene una, una floración muy abundante, además que le, que le dura mucho más tiempo, de hecho podéis ver, eh, flores, formaciones, inflorescencias del macho que aún están, eh, abiertas, incluso aún les quedará algo de polen, cuando es una, un macho que, que florece bastante antes que, por ejemplo, ese que hemos visto anteriormente que, que es Peter. Bueno, los machos, eh, están distribuidos de la siguiente manera, hay dos filas completas de, de hembras y después en la, en la siguiente fila hay seis hembras, un macho, seis hembras, un macho. Entonces, lo que intenté también es, es poner dos tipos de macho en cada, cada variedad. Por ejemplo, en, en, en la naca tienen C especial y Randy. Eh, y como hemos visto anteriormente en, en la variedad Castel, hay Peter y también hay algún guerrero, ¿vale? De manera que podamos tener más, más solapes de las, de las floraciones. Y bueno, y como os decía, y aquí está la variedad de la naca, que al ser más temprana, pues veis ya que, que están los frutos ya, eh, ya creciendo. La diferencia será unos 10-15 días, es decir, en 10-15 días lo que hemos visto de Castel estará, estará así ya. Y bueno, pues, eh, como, como os he comentado anteriormente, pues la floración este año ha sido bastante buena, las condiciones han sido, pues, inmejorables para, para ese tema. Y, y bueno, y bueno, después tendremos que esperar a ver de cuántos frutos se han, se han llenado completamente. Pero bueno, eh, aparentemente, eh, los frutos están bastante, bastante bien. Variedad de la naca es un fruto un poco más pequeño, la, lo que es la cáscara es un poco más oscura y, y tiene un color muy intenso y un sabor muy intenso. Entonces, pues, se dedica principalmente para el, para el, por eso, para hacer el tema de helados, para el tema de la repostería. En cambio, bueno, el Castel, pues, es un fruto que, que van a ser frutos más grandes, eh, más blancos, y, y bueno, se, eh, la mayoría, los que estén en, con un calibre óptimo, pues, se destinarán para el tema de, de snack, que es lo que después vemos en los, en los supermercados. Bueno, y como he estado comentando al principio del vídeo, bueno, pues, eh, aquí tendríamos otra parte de la, de la parcela, que esto es la variedad xilora, y, bueno, pues, esta tiene unas características, eh, intermedias a, a las otras dos que hemos visto, en época de floración y en, y en destino del producto. Entonces, bueno, pues, esta, como podéis ver, están, ya empieza a ver, eh, frutos que se están llenando, y, y, y podríamos decir, bueno, que es un poco más, eh, va un poco de fecha posterior a, 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 a las nacas, ¿vale? Pero Castel sigue siendo la más, la más tardía. Y, bueno, y este pistacho, pues, podemos decir que tiene unas características intermedias a, a Castel y, y las nacas. Eh, la característica principal de xilora es que, no siendo un pistacho muy grande, el porcentaje de abiertos es, eh, eh, se acerca al 95%, con lo cual, al final, aunque no tenga un calibre, eh, tan alto como pueda tener, eh, Castel, pero sí que, al tener tanto fruto abierto, hace que, que al final una cosa se compense, se compense por la otra. Ahora mismo, eh, es una de las variedades que más, eh, eh, se está, eh, se está plantando, eh, puesto que, eh, como que he dicho, tiene mucho porcentaje de fruto abierto, y, y, además, es también bastante precoce en entrada de producción. Si podéis ver que este árbol tiene, tiene cuatro años y, y ya tiene una, una cosecha bastante, bastante importante. Hace unos días les ofrecíamos un reportaje de pistachos en secano, hoy lo hacíamos, como han podido comprobar, en regadío. Con este último reportaje, nosotros nos marchamos, les decimos adiós, será hasta la próxima semana, les esperamos aquí, en Abriendo Campos, dentro de siete días. Feliz semana y hasta el próximo jueves. Adiós.